Bueno, Noelia Tame esta tarde de verano tiene su colección también impregnada de moda, de artista, una gran diseñadora y bueno, unas cantantes también muy simpáticas que bueno, tienen esta canción también a Marbella y con todo este carisma y lo que es Marbella es este glamour y estos brillos de esta joya de Noelia. Bueno Humberto, tú entre todas las mujeres y bueno, yo me siento un bendecido, son todas guapas, me siento, siento que soy como un Paul Newman acá entre todas las chicas. Me adoran, me aman, me desean, todo. Así pasa. Vamos aquí, a todas las chicas, bueno pues vamos ahí, Noelia, bueno con tu colección, todas las joyas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se han presentado en lo que es colección de joyas? Bueno, mira, ahora todo lo que es verano estamos haciendo una representación, otra vez, un poquito algunos cambios que hemos hecho en la colección y nada, es siempre automotivarnos, invitar a nuestros clientes, enseñarles todo lo que vamos haciendo nuevo, que siempre es bueno integrarlos a lo que es la empresa, a las colecciones, que siempre estén enterados. Y claro, colaborando con Larisa y con Ángela, que han traído una colección espectacular, que luego haremos los pases de la modelo. Larisa, me gustaría que definiera la colección. Bueno, la colección, hay que verla, bueno, las modelos, hay que verla, es tan preciosa, es muy exclusiva, con cristales de Swarovski, todo una unidad, es decir que exclusivo y nada, qué más decir, si es que se ve, si es que se ve nuestra cara, cómo está todo el mundo. ¿Qué vamos a ver con el diseño, no? ¿Blanco? Sí, 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 siempre apuesto por lo mío, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Ángela, ¿qué tal? Voy a dar presencia allí, en el mueblecito, exclusiva hoy, Rosa Mosqueta para el día, Golden Label. ¿Y a las cantantes pondrán la nota también? La verdad que sí, siempre apoyando a las mujeres emprendedoras de Marbella, que hacen cosas preciosas y cosas para admirar y apoyar y ayudarlas, porque todo es muy bonito, tanto como ha dicho ella, las joyas, los diseños, los aceites esenciales, y creo que son cosas muy interesantes y apoyar siempre a la mujer de aquí de Marbella. Bueno, pues nada, bien, Tom Popa, estamos ya en el estudio con nuestro nuevo tema, que bueno, ya iremos avanzando y estrenando con todos vosotros, que seréis los primeros, los primeros en saberlo. Toda bellísima, enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.